Hola amigos de youtube, vamos a ver ahora más formas de jugar de plan vs zon bueno por donde voy ya de rompejarlo bien partida, una partida esta para empezar 10 juegos, no más formas de jugar, puzzles y rompejarlo que voy por la acción en cadena bueno por donde voy a rompejarlo bueno por donde hay rompejarlo y rompejarlo y rompejarlo y rompejarlo ¿Qué pasa? Ya me dan el trufo, bueno, la copa, bueno, sí, el trufo sigue coleccionando trofeos, continúe, eh, ya voy por, eh, como pon en The Metal, o algo de eso, bueno, pues nada, si os ha gustado el video, pues darle a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más videos de mi canal, suscribir, adiós.